Buenos días. Día 8. ¿Quién ha tirado mis huesos? Tengo esto. Nada, me estoy preparando el café barra pre-entreno barra elixir de supervivencia, estos 14 guías en la mina. Y nada, cada día queda menos, obviamente. A ver con qué me vienen hoy, no tengo ni idea si me van a dar un montonazo de habitaciones o no, pero me he dado cuenta de que da igual, porque solo voy a hacer 20, porque todos los demás solo hacen 20. No voy a ser el tonto que hace más, que además no me da tiempo a más. Pero bueno, vamos a ver con qué tonterías me salen hoy. Pero nada, suave. Estoy pensando ya en el viaje, mi mente ya está medio ahí. Tengo que organizarlo y todo, porque no tengo casi tiempo cuando vuelvo. Pero bueno, eso va a estar muy chulo. Me voy a Malasia. Nunca he estado en Malasia, entonces va a estar bueno. Voy a explorar la parte cerca de la frontera con Tailandia, con un amigo mío que está ahora mismo en Tailandia. Y nos vemos ahí en Malasia, antes de que él se vuelva a España. Y ya está. Luego ya, poco a poco, volveré aquí a las minas. Y cuando tenga suficiente dinero, me organizaré otro viaje. Hola, hola. Hace mucho viento ahí, que es donde suelo grabar y descansar. Y el viento está helado. Llevo siete habitaciones. Antes del primer break, voy muy bien de tiempo. No me han dado tantos, pero porque no hay tantos. Hay ciertos días a la semana que son más... Más liosos que... O sea, más ocupados que otros, digamos. Entonces hay más que hacer o menos que hacer. Pero bueno, bien, pensándolo, ya estoy a miércoles. No trabajo el miércoles, entonces termino el martes. Bien, estoy motivado. Para terminar, pero bueno, básicamente algunas cositas también que tuve que aprender. No las malas, pero si estás en una agencia, no tienes horario fijo, entonces te buscarán swings y te buscarán trabajo. Pero te avisarán con un día de antelación, dos, depende de lo que tengan. No puedes elegir lo que tienes, o sea, lo que quieres hacer. Las dos veces que he volado, me avisaron de un día para otro. Te llegan los vuelos como tres horas antes, o dos horas antes. Y es bastante desastre. A mí no me gusta porque no te da tiempo a organizar nada. O sea, tienes que hacer la maleta en cuanto te llamen, y esperar a que te lleguen los vuelos. No tienes sitio para dejar el coche, si tienes coche. Dejarlo en el aeropuerto es muy caro. Yo qué sé, son... Son cosas que no me gustan. Son ventajas que tiene la gente que está contratada directamente con la empresa, no con una agencia. Que yo buscaré hacer en el futuro. Y yo ya os explicaré cómo lo hago y formas de hacerlo. Otras cosas que tienen aquí, por ejemplo, a la hora de empezar a trabajar, tienes que hacer un control de alcoholemia. Tienes que firmar bastantes documentos de seguridad. Aquí se toman las medidas de seguridad de muy, muy, demasiado en serio. Llegas hasta el punto en el que parece que te están tomando por tonto y que no sabes hacer nada. Que puede ser un poco frustrante, obviamente, si llevas años trabajando y sabes... Tienes dos dedos de frente y sabes más o menos cómo funcionan las cosas. Dices, esto es un poco innecesario. Lo hacen para cubrirse las espaldas, obviamente, y que luego no te... no puedas decir nada. Es una muy encima tuya con temas de PPE, que es Personal Protective Equipment. Pero es básicamente lo que tienes que llevar puesto. Las botas, las gafas de seguridad, los guantes... A mí en el campamento anterior estaban encima mía porque yo llevo gafas cuando trabajo. Y las gafas que me dio la agencia no me caben y no me las podía poner. No estaba haciendo nada raro. Pues todos los días venían y me decían, ¿dónde están tus gafas? Y me hacían ponerme las gafas por encima y no me cabían. Y hasta que les dije, mira, yo no puedo trabajar así porque se me caían las gafas que tenía. Y al final me dieron unas gafas más grandes que me caben por encima de las gafas que llevo. Porque no soy el único que trabaja con gafas. Digamos, persistentes. Ahora tengo la reunión esta de seguridad con gente nueva que ha volado hoy. Que los días en los que más gente vuela o viene y se va son los miércoles y jueves. Hoy ha venido gente nueva y se ha ido gente. A ver quién hay y qué nos explican y todo eso. Acabo de tener la reunión. Y aparentemente no me cambian. O sea, me quedo en housekeeping. Que era lo que estaba esperando. A ver si me confirmaban. Si me confirmaban o no donde me quedaba. O gusta este plano. De mi papada. Para que no se vea nada. Si acaso. Eso, me quedo en housekeeping una semana más. A no ser que venga ahora y me diga, me he equivocado y no te he nombrado. Pero bueno. Todo bien. Voy a continuar trabajando. Nos vemos a la hora de comer. Hola, hola. Ya he terminado. 45 minutos antes de la hora. Entonces voy a... Voy a descansar que estoy hecho polvo. Me duelen los pies. Estoy haciendo una media de unos 13.000 pasos al día. En las botas estas. Que pesan un montón. Al final me duelen los pies. Mucho. Otra cosa o curiosidad. Igual que si os lo estáis preguntando. Todo está pagado aquí. Tú no pagas nada. Los vuelos están pagados. Si pierdes el vuelo. Tienes que pagarlo. Y son unos 400. Ida y vuelta. El vuelo está pagado. La acomodación. O donde te quedas. Está pagado. La comida está pagada. Todo. Tienes servicio para lavarte la ropa. Gimnasio. Algunos tienen piscina. Este tiene pista de tenis. De baloncesto. Si te quieres distraer con eso. Está todo pagado. Entonces, realísticamente no tienes gastos. Yo ahora mismo... Los pocos gastos que tengo es alquiler. Alquiler. El gimnasio ahí en Perth. Y el coche. Ya está. Que bueno, al final no sale tan caro si estás aquí todo el mes. Porque comida y todo eso no consumes. Estás comiendo aquí. Pero tengo que decir que me estoy cansando un poco de la comida de aquí. En el otro sitio donde estaba, que está como a 10 minutos, sí que tienen más variedad de comida. Pero aquí he estado, he tenido que comer cosas que no me apetecían nada, simplemente por no repetirlo. Es como que el campo. Es como que el campo, el campamento grande se queda lo bueno, nos traen aquí lo que les sobra y con lo que nos sobra nos dan de comer. Porque suelen dar como sándwiches o bocadillos y estaban medio currados. Os lo he enseñado en otros vídeos, pero es que últimamente, claro. Cada semana viene un camión con suministros. Cuando le quedan como dos días para llegar, ya nos estamos quedando sin comida. Y reciclan las cosas. Entonces, yo vi, para poder servirte a ti mismo, una ensalada que luego, como uno o dos días después, te lo metían en un sándwich. Entonces, te hacían como un sándwich de ensalada mixta de esta y te ponen un poco de queso o jamón. Pero reciclan la comida aquí un montón. Porque si no, te quedas sin comida. A la misma vez, tiran una barbaridad de comida. Es increíble la cantidad de comida que yo he visto que tiran. En el otro momento, cuando estaba en la cocina, era increíble la cantidad de comida que tiraban. Yo me quedaba perplejo. No puede ser que tiran esto por temas de seguridad, temas de fecha de caducidad o la fecha está próxima para consumir, para ahorrarse que alguien se lo coma fuera de esa fecha y que les pueda denunciar. Si les sienta mal o algo, prefieren tirarlo. Y por eso se tira tanta comida. Y por eso los supermercados y todo esto no pueden dar comida a los pobres. Por eso. Porque como pone una fecha estimada para consumir, si tiran la comida caducada y se lo dan a alguien y se pone malo, les pueden denunciar y no les interesa eso. Pero bueno, voy a intentar ir al gimnasio para cuando termine. Pero es que no tengo energía. No tengo nada de energía. Pero eso, sí, iré. Iré a sudar un poco y me lucharé. Estoy editando un vídeo ahora, que lo veréis esta semana. Igual mañana. O sea, veis este, pues mañana. Algo de eso. Y ya. A dormir. 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 A dormir.